A ver, bueno, al menos sí que está ahí en sintonía, ¿no? Con todo demás, pero vaya culo que tiene Twitch, ¿no? A todo esto, o sea, me explico Sí, muy buen arma, muy bien toda Digo, pero, ¿eh? ¿Y ese culo? Eres panadera, ¿no? Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, tenemos nueva skin O nuevo bundle de la membresía Que como ya sabéis, hay una skin O un bundle épico, legendario No recuerdo qué era, mensual, ¿vale? Todos los días 27 o 28, si no recuerdo mal De cada mes, tenemos un Nuevo bundle, vamos a ver en este caso El set de Nacar de Twitch Vamos a visitar la taquilla Elemento de membresía, además, como ya sabéis, también nos dan Otra parte legendaria de ese Set legendario de Warden Ahora iremos a verlo, y, vale Hay un nuevo objeto legendario en tu taquilla Completa tu set legendario cada mes de una nueva Temporada, como estoy viendo, Neon O Neon Noir, este fondo de tarjeta Universal puede usarse en cualquier retrato de agente Como veis, es la primera tarjeta Como tal, que tiene movimiento ¿Vale? Y personalmente, es algo Que se filtró hace cosa de una o dos semanas Y cuando lo vi, dije A ver, como me ha dicho Cuando escuché que iban a meter cartas animadas En plan, vídeos en las cartas Dije, hostias, que guapo, ¿no? Como mola que ahora vayan a meter este tipo de vídeos en las cartas Mucho más tal, pero luego dije A ver, realmente tampoco que se mueva demasiado Vamos a verlo si queréis Lo tenemos justamente aquí en último Vamos a poner justamente aquí, ¿vale? Iremos viendo todo Bueno, a ver, animada, animada Literalmente tiene un poquito ahí que han hecho Es que tampoco han hecho demasiado, ¿eh? El típico programa ahí de edición Ahí cutre de móvil Que dicen, no, venga, de aquí a aquí que se mueva esto ¿Vale? Y como veis se mueve un poquito aquí el agua También hay un poquito de lluvia Un poquito de neón por aquí Que haga así, pero como... A ver, me refiero Dice, con animación Con animación, con animación Tampoco nos flipemos Que esto no es tampoco aquí, ¿sabes? Ya bueno, que sí que está bien ¿Cuándo tendremos otra? Pues a saber, ¿sabes? Lo mismo tendremos una dentro de otros tres meses Es como, uy, uy, uy Uy, que despliegue de medios Uy, madre mía Tira la casa por la ventana Con esa increíble animación Escriptamente haces en dos segundos En cualquier aplicación Aunque sea del móvil Gratis Os lo digo yo desde aquí Pero bueno, no pasa nada Vale, también tenemos lustre floral Floral, perdón Ahora lo equiparemos Eh, bueno, no sé Pero solamente ahora Lo vamos a poner Vale, vamos a ponerlo Para que, de hecho, vamos a ponerlo como tal A ver este de aquí Vale Bueno, aquí lo veríamos como tal Vamos a equiparlo también Aquí en Twitch Ahora iremos a verlo Vale, tenemos esta parte Ah, mira, de hecho También lo tenemos en conjunto con la cabeza Ahí tenemos este set como tal Que es lo que han dado Como ya sabéis De... Pues todos los meses Mandando una esquina O una parte Del set legendario de Warden Que es el que tenemos actualmente La cabeza Hasta hace dos semanas Creo que la quitaron ¿Vale? O sea, la dieron al principio La quitaron dos días Y la han vuelto a dar Hace cosa de nada Hace uno Muy poco y dos días La verdad Está bien este exosceleto Bueno, está bien La verdad Hice con animación Bueno, con animación Lo he dicho Tampoco es que sea demasiado Se mueve un poquito esto por aquí ¿Vale? Tampoco mucho más Pero bueno Está bien Bueno, vale Si Se lo equipo Se lo equipo Venga Se lo equipo Se lo equipo Estaba muy bien ahí Pero venga Aquí no voy a darle a equipar En todo Que la lío Vale Y esto es tesoro marino Pues vemos ahí Una especie de perla Dentro de algo O bueno Es lo que se asemeja No sé exactamente Qué es lo que es esto Pero Pues esto es el amuleto La verdad Eso sí que no lo voy a equipar Me parece bastante feo Toque ligero Esto sí lo equiparemos A ver La skin sí que está guapa Lo he dicho Esto no sé si Me imagino que sí O sea, cualquier persona Que ahora mismo se suscriba Como tal Lo tenga la membresía Ya que todo esto es de la membresía Me imagino que esto sí lo tendrá Lo que no tendrá es Lo de guarden Vale, eso es Si te has suscrito Antes del día 27-28 Pumba En el momento que lo den Lo dan en un día fijo Entonces sí Si no Ya no lo dan O sea, no lo pueden conseguir Igualmente Todo esto En un año como tal En 12 meses Se estará en la tienda disponible Vale Para poder comprarse Venderse y todo eso ¿Cuánto costará? Pues no lo sé Actualmente la membresía Son 10 euros O 10 dólares mensuales ¿Te renta? Pues no lo sé Yo personalmente Por el tema del contenido Sí que lo hago Si no Pues posiblemente No lo haría Pero bueno Se hagan gustos cada uno Vale En fin Vamos a ver aquí al operador Vamos a ver al atacante Vamos a ver a Twitch La llevamos justamente para aquí Y justamente la tengo con el otro arma Aquí para acá A ver Bueno, al menos sí que está ahí En sintonía ¿No? Con todo demás Pero vaya culo que tiene Twitch ¿No? A todo esto Me explico Soy muy buen arma Muy bien Y digo Pero bueno Y ese culo Eres panadera ¿No? Y ese bollito ¿Cómo? Yo no he dicho nada ¿Vale? Eso ha sido vuestro subconsciente De hecho si le das el vídeo para atrás No vais a escuchar solamente nada Hmm Está guay La verdad gente Está guay Está guay Está bonito Está guay la verdad Está bonito Mira Me mola mucho que le pongan los iconos de los operadores La verdad Es como que le da cierto detallito ¿Sabéis? Pero el amuleto no se lo voy a poner Me parecen todos bastante feos No sé Está guay La verdad está guay El de Guardian A ver si podemos verlo aquí un poquito mejor Es este de aquí Aquí tenemos al Papu Creo que también teníamos la skin Si no recuerdo mal Creo que la teníamos Creo Esta no era Era esta Era esta Era esta Vale Si 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 porque ponía USS como tal USS es más lo mismo Vale pues esta sería la skin también de Guardian Vale que de momento tenemos como tal Creo que faltaría Una más Si acaso Vale O ya está No no Creo que ya faltaría solamente El fondo de pantalla Digamos la carta Con su imagen y todo eso Me imagino Me imagino Vale Bueno está bien La verdad Personalmente Está bien Caramelo ¿Recomiendas comprar la membresía? Personalmente no ¿Por qué? Gente porque al final la membresía Tened en cuenta que lo que hace Al igual que el Battle Pass ¿Recomiendas el Battle Pass? A ver bueno El Battle Pass es diferente El Battle Pass si que lo recomiendo Porque al final te vienen tanto skins exclusivas Te vienen muchos multiplicadores Te vienen otros tantos alfa packs Bravo packs Y tal Con este tipo de cosas Perdón Están haciendo descuento con esto No hay que los parió Lo he dicho Con ese tipo de objetos que te dan Pues oye Se supone que el coste del Battle Pass Son 1200 créditos También te devuelven la mitad Es decir Te sale a 600 créditos Creo que por 600 créditos Te renta y mucho el Battle Pass La verdad Con todo lo que te trae Además De hecho te trae un nuevo personaje Te trae Ya que sé Te trae un montón de cosas Ahora La membresía ¿Qué es lo que trae? ¿10 dólares mensuales? Sí vale 10 dólares al mes Te trae todo lo que viene siendo Como la suscripción del Battle Pass Perfecto Pero Claro El Battle Pass Una vez que lo pagas Lo tienes para siempre como tal La membresía Una vez que pagas Lo tienes durante un mes Si no vuelvas a pagar el mes siguiente Se acabó ¿Sabéis? Pero bueno No sé Yo personalmente no recomiendo La membresía La verdad Lo tengo comprado como tal Porque es contenido para mí Gracias a ello Pues hago este vídeo Por ejemplo ¿Vale? Pero lo he hecho De momento Por lo que está tocando Que bueno El Warden Merece la pena A ver gente Vosotros creéis que Esto que tenemos aquí De Warden O sea Esto Aquí ahora mismo ¿Creéis? ¿Creéis? Algunos De vosotros Que esto vale 30 dólares Porque literalmente Han sido prácticamente Tres meses Conseguir esto 30 dólares ¿Creéis que vale este Warden? Pero realmente No lo creo La verdad 30 dólares Son 30 dólares La verdad O sea Que no es Un euro Dos euros Ni cinco euros Son 30 euros Pero realmente No merece la pena Y más Cuando esto se supone Que es exclusivo Pero realmente no lo es Porque de aquí A como ya he dicho Un año Vamos a poder comprarlo Perfectamente Y claro ¿Por cuánto lo va a vender la gente? Porque encima Se venderá por separado ¿Por cuánto lo venderá la gente? Si somos especuladores Diremos Vale venga va A mi me ha costado 30 euros O 30 dólares Lo voy a vender por mucho más Vale Pero eso es especular Luego pasa como con todo Con el especulamiento Igual luego llega el momento Y se vende por mucho menos De lo que Tú esperas Y has perdido dinero Porque eso es especular ¿Vale? El pensar en lo que pueda ocurrir Pero bueno Mi gente Si hay mucho más que decir Vamos a ir dejando este vídeo Por aquí Lo he dicho Para vosotros no merecen la pena Los batepas Para vosotros no merecen la pena La membresía actualmente Para mí ya lo digo No Vale No merece Pero bueno Al fin y al cabo Esto es a gustos colores No mete ningún tipo de ventaja En el juego Esto no es un pay to win Por suerte Y solamente son unas ventajas De apariencia Las cuales dan bastante igual Pero bueno Sin más Nos vemos en el siguiente videíto Con más y mejor Lo he dicho Estoy viendo este Porque al final Es lo que nos han dado ¿Vale? Así te ha montado El cuerpecito como tal Como de la Twitch Que venía justamente por aquí ¿Vale? Sin más La verdad Sin más En fin amigos Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Pero dale Que te veo Te veo